¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Policía Federal de Marbella, por favor, retírese ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Tú eres el duro? No, no soy el duro, ¿qué hacen? ¿Quiénes son ustedes? Te estábamos buscando, vas a tener que acompañarnos ¿Quiénes son ustedes? Acompáñenos y te lo contaremos ¿A dónde? ¿A dónde quieres que te acompañen? ¿Quiénes son ustedes? Váyanse acá Solo ven que quieres acabar en la cárcel, como este Acompáñame No, no, no quiero acabar en la cárcel, ¿dónde me llevan? ¿Dónde van a ir? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Y hasta aquí ha llegado mi trabajo. Si necesitas información, recuerdos de Matías Rey. El pasaporte... ¿Matías Rey? Sí. ¿Quién es Matías Rey? Eso... eso es tu problema. En la guantera tienes un nuevo pasaporte y una nueva identidad. Espero que sepas utilizarla. No puedo hacer más. No sé nada más. Ok, no sé quién sos, pero gracias. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? Soy yo, Matías Rey. ¿Qué tal ha ido? Ha salido todo bien. El duro ya está en camino de Londres. Es el primer viaje que había. Tiene una identidad falsa, un pasaporte falso y... 10.000 dólares, como pidió. Perfecto. Muchas gracias por su servicio. Ya no le dé nada a la comerca. Ya estamos en paz. Hasta luego. Hasta nunca. Y ya no le dé nada a la comerca. ¡Muchas gracias a la comerca! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.